En Youtube Del hermano Déjame mutear Hola Hola Recuerda de bajar también Recuerda de bajar el volumen De tu Discord Para que no nos escuchen nosotros porque tu nada más te puedes mutear Creo La mitad de la pantalla Ahí está mejor Ahí está mejor Ok ¿Por qué no la pone en el tabletop Y juega con los joys con su velto? No sé Está bien, como uno prefiera Ok Yo practique con Joao Esta batalla de Emerson Y... Trae un equipo similar Oh Ah, estamos moviendo la computadora El diablo Ah, que está grabando con la cámara de la laptop De la laptop, ya Él tiene el laptop puesta en la pierna, wow, qué héroe Sí, por eso no puedo ponerlo en un lugar Sí, sí, sí Sí, 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 sí Wow, los sacrificios que hacen los miembros del grupo Qué gratis Eh, tenemos Slowking Coño, bro A tirar su pantalla Aunque no le conviene mucho esa vaina Porque el... Sludge Bomb, Sludge Wave, whatever Veneno No Ustedes están grabando, perdón Yo sí Sí Thunder Wave Eh... ¿Qué va a ser? Chiller Reception? Está bueno, un Thunder Wave ahí Esa vaina Te van a ser Chiller Reception Oh, Toxify Ah, y el loco... No, no, el loco trajo Overquill Ok, ok, ok ¿Qué haces? Overquill, Tina Rapidspin No, no, pero es... No, es Grounded Poison Es Grounded Poison Ah, sí Lo absorbes Y no Terestaliza Lo absorbes Sí, sí, sí Reflect contra Slowking ¿Por qué? Porque él viene... Se sabe que va a ser Chiller Reception Y va a traer a alguien físico Ay, no Ay, no Ay, no Era Light Screen, ¿verdad? Ah, que no tiene Light Screen No, no tiene Light Screen No, no tiene Light Screen Sí, bueno... No, no... Yo entiendo el Reflect Porque el equipo de Joao, el roster de Joao Tú sabes, con Great Tusk, Mia Oscarada Tiene mucho atacante físico Mucho atacante físico El loco tiene... Eh... Overquill ¿Por qué? Joao tendrá algo para... 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 Es Overquill Es Overquill la vuelta No te lo piense Perdón, ¿qué Brian? Que si Joao tendrá algo... Para quitar la... El Reflect Ah, ah... Las pantallas, exacto No sé en verdad No sé en verdad Bueno, sí, sí Brick Break... Brick Break... Brick Break... ¡Ay, no! Ahí está, es el bobo ¿Va a tener que hacer Hard Switch ahí? ¿O a tirarlo de nuevo? Vamos a ver Pila de daño ahí Pila de daño ahí Pila de daño ahí 50% si lo deja Ahí lo dejó... ¡Ah! Tiene un Berry Tiene un Berry loco La Cremola Y le baja la defensa No Vamos a ver si... Ataca Ah, va a ser la... Sí, ahora se fue el Chiller Reception Ok, usó el Chiller Reception Ok Salió finalmente Es de un verdadero jugador de Pokémon Que está jugando directamente a la Switch Cero calculaciones ni no Es un crack, definitivamente Yo no puedo jugar así, en verdad Sí, sir Yo necesito mi cálculo también Aunque en verdad me la... Yo me preparo la calculadora Y yo no la uso por... 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 Baira Pero yo tengo un segundo monitor Con la calculadora Y no la uso Spikes Oh, te quedas... Un U-Turn Le dolería mucho ahí Yo no sé si yo me quedo ahí, ¿no? Exacto Bueno, le da... Le da neutral U-Turn Veneno resiste a Veneno Resiste... Bueno, también A Dark que queda súper efectivo Espérate ¡No, no, no! Tú no puedes meter... Tú no puedes meter a Ark en él así ¡Es un papel! Ah, no, no Él lo recogió a los Toxic Spikes, ya Ok, ok, ok Sí, él lo recogió No, no, pero es que... Es que es un papel Sí Pero si se peli pero es físico, está heavy Ahí no entró heavy Porque water resiste steel Y resiste... Y resiste... Infecto también Resiste close combat Resiste bullet points Y eso la lluvia Exacto Ya es... Super veloz ese Overquill Yeah No, no, no El Overquill es intimidate No, no, no Es intimidate Intimidate Sí, sí, es intimidate ¿Tiene swift film esa vaina? No, no, no Sí, sí, lo prende, lo prende Sí, lo prende Por eso es porque lo tomó también Jeje Un Hurricaine ahí Sí, Irwin Ok, es que es Hurricaine Eso va en un tanque especial No, pero voy a confundirlo ahí Vos de casualidad A ver si lo pega Chile Reception Porque quita el clima Claro que sí, claro que sí Está bien Pero está bien Tiro el win Chile Reception Ok Pero esa vaina siempre lo trae Pero aquí es especialmente útil Por la lluvia, sí Sí, porque está la lluvia, sí Y siempre es más lento Es cierto, es cierto ¿Cómo él va a mantener la lluvia? Si tiene que matar Sloky No va a funcionar esa lluvia Ese Electro Shot no va a salir Al menos no en un solo turno Salud Porque esa es la vaina Porque tú puede que no sale en un solo turno Pero tú tienes algo que lo aguante El Electro Shot Ay no Dustclaps Ay no Es lo que no tiene knockoff Eso es lo que yo no he visto en el equipo de fucking Emerson Knockoff No le hacen nada Por alguna extraña razón Fantasma resiste insectos Que locurita No me pregunten por qué Está bien Los insectos no pueden sentir los fantasmas Crunch Pablo Pidi Qué Es una pobre noche A nivel de Attendance Aquí Ay no Ay no Ay mamacita No Se jodió el daño del loco Pablo Pidi No va a hacer daño ya Ok Va a tirar sus spikes Está bien Es la segunda vez que el Caesar entra Con este tigre ¿Sabes que el Caesar aprende también? Close Combat El loco que quiere dar duro duro al Overcull Si verdad Aunque... Y la neutral Close Combat también pero... Si esa buena está bande Si si él tiene algo con ese Caesar Él tiene un cálculo una vaina Porque solo ha metido dos veces aquí frente al Overcull No 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 Vete de nuevo porque te quiere dar A ese Overcull El Oh Tera Tera Steel Espérate, 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 espérate ¿Qué es lo que está pensando? Es Tera, por favor el equipo porque está confundido Pero esa persona aprende Close Combat mi brother Pero Steel bro Si, si, si Aprende Close Combat No, exacto Si, Close Combat Si, si Close Combat Si, si 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 Lo siento mucho O GG Puede tener Defog e Scissor también Spikes, es mas rapido si, si tiene un buen de 85kb Masada Si Es una mierda de Pileenth Secret agent Defog ah eso es lo que tiene, eso lo que tiene, exacto ok Elogu no quiere nada de Spikes Y haces回去 el Reflex también Defog está roto Mierda, yo no se de que defo quita a Arblect A mi no te están roto, porque lo malo de defo que es que te quita tu vaina tambien Si verdad Pero si tu no vas a poner nada Ah verdad el Tailwind verdad El Tailwind tambien si Tu no ataca ya manito Si si, esta neutralizado el loco Y aqui el loco hace U-turn Y seguimos el ciclo Tu sabes que me voy a decir Y el Iron Slocking Ah no, close combat Míralo ahi el close combat, míralo ahi Míralo ahi, dios mio No se resistió, lo vio terastillo y le dijo coño Déjame darle click Close combat Que tiro, que tiro Emerson Pero el brother No piensa Emerson esta jugando mucho mejor que lo que el esta jugando El torneo pasado esta jugando mucho mas conservable El torneo pasado esta jugando mucho mejor El torneo pasado esta jugando mucho mejor Si, esta jugando mucho mejor Hurricane Uy, un buen hurricane a veces lo marea Mareito ahi Ahi, eso es lo que me tripeaba No ponen skills ¿Vieron lo mismo con los pinitos? Claro que si, vamos A que yo hago un U-turn A rogarle a dios que se paralice con el Chillin Reception Aquí Es como que rogué Lo tiene al lado Como la vaina No, 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 no Ni siquiera se arriesgó No, no Dos claves Ahi va a entrar Calodon Electro shot goes brrrr Si, 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 si Si, si Hey nadie ha muerto Va como 5 o 10 minutos Esta es una batalla de calidad Si, si Que bueno Ah Donati Ah bueno Ah si, da Electro shot goes brrrr Y ya El no tiene un tipo tierra aquí Mamacita, bro Esa vaina se va a poner picantísima Picantísima ahora mismo Esa vaina se va a bustear Especial atacante desde acá Y después se va a armar un puente Que el rayo baje del cielo La banearon de smogon esa vaina Esta animación es muy bonita El parece una de esas vainas Que sacan grapa y vaina Pero esta muy bonita Ah una grapadora Ah no Ya al contrario Parece el saca grapa El saca grapa Si, si El electro shot parece que lo aguanta Ese dos creo Porque se quedó igualito Para ahí No, no, definitivamente lo aguanta Es muy bulky, bro Yo creo que era como 50 50 por ciento 40 o 50 yo, pero Y si, y si yo Emerson no trajo especial atac Buena Wow Pain split ahora Hayes Hayes Oh, bueno, está bueno Pero él se puede bustear de nuevo Sí, sí, no Está bien Pero yo pensé que iba a tener Yo creo que en este hit lo mata Si lo deja lo mata yo creo Pero es que Es que no fue un high roll Si 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 es que no fue un high roll Yo no metería a que el iron stocking aquí Exacto Sí, sí, él sabe Él lo sabe No se busteo, no se busteo No se busteo, no se busteo Si, sí, es ahora, es ahora Él hace su animación Se bustea Y después lo tiene Y después lo tiene Es porque la carga Ok, hace sentido ¿Sobrevive? ¡Oh, Dios mío! ¡Base split! ¡Base split! ¡Base split! ¡No! Loco, ¿cómo es posible? Si lo... Si te van a... Bueno, los rangos, verdad La probabilidad Draco... Bueno, con plus 1 ¡Que no falles, Draco! ¡Draco, no falles! Por favor Ok Ahí sí, ahí lo mata Ahí lo mata ¡Qué buena! ¡Qué buena, Emerson! ¡Qué buena, Emerson! ¡Qué buena, Emerson! ¡Estabando muy bien, Emerson! ¡Estabando muy bien! ¿Tiene left over? No, creo que tiene No, probablemente Ok, ok Ok, ok Gritos ¡Ah, para afuera vas! No se puede quedar ¡Pero por qué se ha tenido tipo tierra! 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 ¡Pero por qué no lo cambió! ¡Ah, Swampert! ¿Sabes qué? Es difícil Porque a este tigre le va a hacer ¡No a Koff, bro! Porque él sabe que no se va a quedar Bueno, es que está en agua Swampert quizá por eso lo trajo ¡Sí, sí! ¡Pero va a pelar su item aquí! No close combat ¡Es que está en full ataque! ¡Adaman! Parece que es esa cosa ¡Es Adaman! ¡Es Adaman! ¡Adaman y full ataque! ¡Gentos no es tan rápido! ¡Ah, aguantó porque tiene un ataque del diablo! Es una defensa bien buena, Swampert parece ¡El Swampert más rápido! Yo no sé, men Yo no lo sé Yo creo que no ¡Ay, no! Yo creo que no ¡No! ¡Hurrikenme, bro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Tiene la reseccion Ok, bueno Reflect también, él tiene un Reflect Ah, todo el mundo se lo ha dado, ¿verdad? Ensemere, sí, ensemere, ensemere era lo único que ya saldría Quizás Oye, ¿y ya se acabaron todos los playtons Pokémon? No, no solo uno, solo uno Ok, 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 verdad, el tectirmeando Es que no, sino close combat es... ...es el long rush El Alpha Ay, ese es el problema de ese Arcadine Da maduro, pero tiene las rocas Y si te dan con tierras o luchas, tú estás triste Esa es la vaina de Un globo de Overquill Sí Guau, que ese Dusclubs haya vivido en uno Y que haya salido ese Pinslet Es doloroso No tiene nada con el super efectivo No, pero nada, Gretos es más rápido Sí, sí Sí, yo creo que como quiera Aunque... Aunque el Dusclubs no hubiera aguantado Tusk iba a salir como quiera Iba a ser el de esa requetación ¡Uy! Se murió, se murió ¿Cómo sobrevivió? Pues entonces, este era el cambio en vez de Grimmsnarl Pero yo creo que él ni sabía que... Él no estaba seguro que lo aguantaba Él no estaba seguro que lo aguantaba Pero y yo, mi mayor juraba que se iba a morir Grimmsnarl tuviera vivo entonces Ay no, Quiverdance Quiverdance Sash Cannon pero también Ahí está el Tera, ahí está el Tera Sí, ahí está el Tera ¡Oye! Quiverdance Quiverdance ¡Diablo, Dios mío! Él tiene menos 2 de especial de Jack GG Sí, más uno de Special Defense Una coquilla ¡Ay, Dios mío! ¡Demón! Coquilla hubiera sido más ¡Ay, pero con perreo, más dos, así! No hay nada que más se pueda hacer aquí ¡Ay, no! ¿Este es el pleito de Grupo A o Grupo B? De Grupo A Grupo B Ah, pues déjame Este es el Grupo B Es verdad que está todo el mundo complicado para salir Estamos todos muertos El único que está seguro es Brian Lleva más para arriba hasta lo que da El loco no quiere lo que no va por la mano Está bueno que va a hacer pila de daño especial ahora GG a todo el mundo ¡Hay otro! ¡Ay, no! ¡Otro Cuivernance! ¡Pero mi brother! El loco no lo necesita El loco está buscando ya El que era seguro Ahora tiene que atacar Porque un Crunch le puede hacer daño Blizzard Yo no haría Blizzard por miedo a fallar No tiene nieve ya No tiene nieve ya Tiene Intimidate Se lo quemaron Se lo quemaron Se lo quemó Eso es lo que lo digo Porque está quemado Entonces no tiene que salir corriendo ¡Ay, pero mira! Salía crítico, no le importaba El quemado no Tiene Intimidate No le importaba el que muero Es que también el loco este de Frostmoth tiene como 40 de defensa Si encuentro, a ver si Claro, tiene un papel De defensa Defensa especial tiene Sí, sí, no, yo soy defensa física, exacto No, no, yo soy Emerson y ahora yo protejo a este tigre con todo lo que tengo Yo no me hubiera quedado ahí porque este tigre tiene defog Ahora te voy a dar un close combat, te vas a morir Tienes que proteger a este tigre porque es tu respuesta para Frostmoth Pero lo hay No te podía quedar Coño, Billy Boy Esta era la única respuesta que le tiran para ese Frostmoth Va a tirar defogado, cabrón Sí, y ya Aunque tiene esa defensa bajita, viste Lo de la madre ahí, coño Está quemado No lo vamos a matar, como quieras No lo vamos a matar, está quemado Sí, no lo vamos a matar Él tiene que proteger esa vida Yo hubiera entregado el Kali también O... ¿Cuál es el otro que está vivo? Es Spike de nuevo ¿Quién son que están vivos? Este, Arcalidon, y quién? Hesuja Arcanine Ah... Él está yendo por un Hesuja Arcanine Endgame Sí ¿Para qué la tiras? Me parece que él se le olvidó que tenía defogado Tú sabías, cabrón No, que él no quiere cambiar, ya no quiere que los demás cojan daño No, pero hay un indefogado, ¿Viste con un free switch? Pero señores, como quieras, Frostmoth es un papel Yo creo que está esperando que Arcanine su IP Arcanine también es físico Sí Exacto, pero es más rápido Y resiste tanto hielo como insectos por 4, así que... Sí, el Tosco está vivo, el Tosco era la respuesta que yo tenía por Arcanine Bueno, Ponchito Bueno, Ponchito No sé si ahora mismo tiene esa defensa abajo, ahora viene ese Arcanine, y él hace switch a donde? Debo hacer switch a Slokin, sí, Slokin Claro que sí ¿Será? Scissor, K.O. Overkill No me gustó ese daño que él cogió en ese Overkill Es que... Es que... Ah, si fuera el normal, tú ves El que tiene a Roca Bueno, viene un fuerteazo con Fairblaze igual a quien sea ¿Cuántos Pokémon tiene vivo, tiene yo? Cuatro Cuatro Ay, diablo Galarian, Slokin, Scissor... Otro dos, no sé Bullet Punch, ¿qué tanto le hace Bullet Punch? Eh... Debería, es normal Él no se queda, aquí no se queda No, claro, él se va Ese Arcanine no tiene Intimidator, él la tiene la otra Rockhead, Rockhead Hitsmash, Rockhead Eso, Memo, eso, Memo He visto los recoil, ¿eh? Ajá, no, pues espérate, se complica Bullet Punch, ¿lo? ¿lo va a sacrificar? Másimo daño posible Ok ¿Lo va a sacrificar, bro? ¿Quién para fucking Emerson? ¡Oh! Adiós Ok, espérate No todo está perdido Eso quiere decir que el loco no quería coger este daño con nadie más Y ahora va a traer una respuesta específica para este Arcanine Vamos a buscar a Ada, que es más rápido Y que tiene Protein, así que eso va a ser ¿Qué? ¿Metes un Sucker Punch? Nooo Nooo Brick 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 Le da super efectivo Lo mata, ese choice man Sí, te lo va a matar, sí Efe Efe Yop, stop Band Digis, esto sweep aquí Le da super efectivo Ah, no No hay que serenaya a Donati Donati se va solo Pobre Pobre Cardo Donati Ti, ti, ti No lo dejaron hacer su vaina Efe 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 Digis, buena, buena batalla Sí, muy buena Sí, muy buena Yo sigo diciendo Yo lo único feliz que yo estoy es que llevan dos completas más llevadas a teléfono